Chicos, ya volví Así que no se me anden enojando pinches subsarijos hérokos Bien, este día hoy les traigo un video editado de... Puta no Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Sí, qué tal, para hacerte un pedido... Decime... Quiero... Cuatro empanadas de carne, una de verdura y queso, una de choclo, una de carne, otra de choclo... No, pará, 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 no puedo anotar así Ordená cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil Sí, tenés razón, disculpá, me voy a ver... listo, ¿anotás? Dale Quiero... Siete de carne, dos de verdura y queso, tres de choclo, una de atún... No, de atún no nos quedan más Ah, entonces una más de carne, ahí no te enojás, no, para reemplazar la de atún No, 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 está bien Bueno, ¿sigo? Otra de carne y otra más de carne Pará, me estás jodiendo Bueno, al nuestro la de atún se me cambia los planes, ahora tengo que inventar sobre la marcha, nero, viste Sabés qué, dictámelo como quiera porque si no vamos a estar diez horas, dale Decímelo porque como se te canten las bolas que yo noto Bueno, dos de carne, cuatro de choclo, cinco de carne, una de choclo, nueve de carne, una de carne, siete de choclo, cinco de carne, cinco de choclo, cinco de choclo, cinco de choclo, una de choclo, dos de choclo, cinco de choclo, cinco de choclo, cinco de choclo, ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Me estás cargando? Eh, la verdad que sí Eran las diez de la noche, me hicieron la paja Era mi taxi, un vaquierda Era una PC, un merro preciosa Llevaba mi teléfono y ocho Saco un cigarro, algo extraño De esos que te dan cáncer Cuente con un taxista Si lo que quiere es matarse Una lágrima negra Robaba en su espalda Negra ¿Qué es lo que hace un taxista? Seduciendo al espejo empañado ¡No! Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chapo Interpretado por el super actor porno Come caca Che, espirito Melo,mama,ricó Con Carlos Granpenes Como Carlol Ramón Valdez Como Sopa de Macaco Uma Delicia Cacacacaca Florinda Mesa Como Doña Moma Sofe Romás Nil Lince Rubén Aguirre Como La Zorra Del 71 Pruebas de jugadores Bienvenidos, es el Zodinepe Estas son sus bolas Excitante Como moco deseo regresar Al gran coño de la madre Oyo No significa tu mamá y tu mamá gachi No necesitarás un estrodo Ser chico apesta apescado Deseo ser bros Coño de la madre Caray, no tengo perió P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P PITRO, NO PUEDO TENEMOS QUE HACERLO Y si le dices alguno a los pibes Apúrese, tenemos que ir ANDA LA PUTA QUE TE PARIÓ Y MAD TU HIJO, UDEDES NECESITAN MOMENTOS PADRE E HIJO JUNTOS, ¿NO? Apúrese, tenemos que ir NO, JOBETE Ir a BESORG NO PUEDE CONTAR COMO UN BUEN MOMENTO PARA PADRE E HIJO DE PUTA YO LO QUE TENGO MIEDO ES ENCONTRAR A M... A LA HUGESIDA SOS RECEMOS TODOS PORQUE NO ESTÉ EN LA MORGUE APU corazPLATE będene Tien SOS RECOblind IS IS IT ¿Tien? ¡Chem! 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 Eres un idiota